Janet Valenzuela nació el 18 de junio de 1993 en Delicias Chihuahua, desde muy pequeña le gustó la música gracias a su padre empezando a tocar el bajo y la guitarra, su primer acordeón lo recibió de manos de su padre el cual la animó a practicar dicho instrumento a los 17 años, al poco tiempo de haber aprendido a tocar su instrumento formó parte del grupo banda estrella de Chihuahua agrupación estilo norteño banda con quienes grabó un par de temas en el 2011 siendo como la flor y es demasiado tarde sus primeros temas de estudio en el 2013 graba su primer éxito ni que la tuvieras tan buena, contestación al tema ni que estuvieras tan buena del grupo calibre 50, en el 2015 firma con Remex Music y graba su primer disco oficial esta soy yo del cual lanza los temas buitres y por tu culpa ambos temas con vídeo además de la te apuesto lamentablemente no se quedaría con la popular disquera regiomontana a causa de problemas personales dejando en pausa la grabación de un nuevo disco para esta misma no se quedaría con la palabra sin duda ni que no se quedaría con la verdad los demás no me gustan en pausa la grabación de un nuevo disco para esta misma En el 2017 vuelve a los estudios de grabación con el tema Se va muriendo mi alma de Marco Antonio Solís y posteriormente en el 2018 con el tema Cuando empieces a extrañarme, escrito por César Estrada el Moreño, acordeonista de Julián Álvarez y su norteño banda. El tema según declaraciones de la misma Janet fue basado en una experiencia propia donde fue víctima de violencia en el noviazgo. Dicho tema fue grabado en versión norteña y mariachi, ambas con video y gozando de una popularidad inmediata. Gracias a su visita en Pepe's Office del locutor Pepe Garza en Los Ángeles, California, su popularidad empieza a acrecentarse cada día más, llegando a presentarse por primera vez en los Estados Unidos para el 5 de mayo en Los Ángeles, por medio de una propuesta del locutor con gran éxito. De igual manera graba su versión del tema Mi Eterno Amor Secreto de Marco Antonio Solís y en julio presenta su nuevo éxito Después de unas horas, del cual se realizó un videoclip del cual actualmente está en difusión. Además de música, Janet cuenta con una carrera administrativa y estrategias de negocios, la cual culminó en el 2018. Tiene una gran amistad con Julián Álvarez y está padrinada por don Juan Villarreal de los Cachorros, siendo este último quien le dio el seudónimo de la reina del acordeón. También ha declarado que Remy Valenzuela no es familiar suyo por compartir el mismo apellido, siendo esto solo una simple coincidencia. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y compartas, y me dejes saber de qué otro artista te gustaría que hablara en un próximo video.